y aquí las piernas no se te puede hacer que se te vaya dale dale a las dos puertas las dos puertas ahora drivea 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 eso es eso es dale dale drivea drivea con una mano así dale dale suéltala para atrás la mano al frente ahí cójela 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 con la bola dale otra bala otra vez ah 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 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 9 9 10 10 11 el dice que lo quiere espadar señor y señores 18 20 y ah 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 y no y no y no ah y Ay bendito man 28 24 Ah Eusen we have a problem On these beats He's a problem On the track 22 26 28 28 28 28 28 ¿Está bien ahí? Uy, guarito. Espera, no, 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 no. Me metiste en el brazo que lo iba a coger yo. ¿Cuándo iba a coger yo, Juan? La tenía así metiste en el brazo y la bola se me fue. Yo estaba frente de ti. Tú estabas de espalda, tú estabas de espalda. ¿Quién estaba de frente? Yo me hizo así. Me atacaré para donde de frente estaba yo, que yo estaba así aquí. ¿Está bien? No, no, no. 28. ¡Ah! 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 ¡Ay, bendito, que estoy increíble, ma! ¡Ah! 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 ¡26! ¡Mamí! ¡Pamí! ¡Pamí! ¡Cuántos son, papi! ¡28! ¡Pamí! 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 ¡Con dos, con dos! Yo sé que tengo que meterles aquí, todos metiendo las menos yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pamá! 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 ¡Míralo! ¡50 con uno! ¡Pamí! 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 ¡Míralo, eh! Aquí nadie brinca así. El buen que Eduardo. El mismo. El mismo. Dame acá, Pao. En dosis. Me dio a estar en el codo de la mano. Papillos. Veinte. Veinte. Veinte y cuatro. Veinte y diez. Veinte y diez. Veinte. Veinte. 26, 28, 30 40 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 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 46 46 47